Vidal para mi sombra ¿Dónde otro país para esta sombra que los muros y la misma tierra? Viniendo conmigo con las lámparas indecisas de la infancia en los corredores de la casa vieja Otras flameando sobre el agua de la sequía Deshilachándose sobre los senderos del otoño Viniéndose junto a mí a rinconarse sin preguntarme nunca ¿Cuánto dura este tiempo de estar despierto? Siempre oyendo los relojes, esos que ensayan el rumbo de mi sombra hasta la última hora ¡Gracias! Te sigo a mi sombra A veces viene detrás Pobrecita Pobrecita Si me muero ¿Con quién va a andar? No es que se vuelque mi vino Lo derramo de intención Mi sombra verde y la vida Es de los dos ¡Gracias! 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 Nos encontrarás Una sombra Compañera Que sumbra igual Y tal vez quieras quedarte Y no me quieras seguir Pero a quien has de arrimarte Me tiene tan solo a mí No es que se vuelque mi vida Lo del amor de intención Mi sombra verde La vida es de los dos Sombrita cuídame mucho Lo que tenga que dejar Cuando me morre hasta dentro La oscuridad Vaya trenzando la muerte De sus dientos el mejor Porque va a cortarle el lazo Y dame mi sombra y su Y dame mi sombra La oscuridad